Paz perfecta Paz perfecta yo busqué, pero nunca la encontré, pues el precio no quería yo pagar. De mi Dios lejos bajé, su promesa rechacé, del pecado no queriéndome apartar. Muerto al mundo más viviendo para ti, esconderme quiero yo detrás de ti. Aunque sufra cruel dolor, me prometas tu valor, y hallaré por ti en mi vida, solo en ti, solo en ti. Más estando en oración, Dios tocó mi corazón, y me dijo pon tu todo en el altar. Al pecado renuncié, del orgullo me aparté, y mi alma pudo esantificar. Muerto al mundo más viviendo para ti, esconderme quiero yo detrás de ti. Aunque sufra cruel dolor, me prometas tu valor, y hallaré por fin mi vida, solo en ti, solo en ti. Ya la sangre se aplicó, y mi ser purificó, una vida de victoria vivo yo. Mis pecados perdonó, de mis luchas me libró, en Jesús encuentro mi felicidad. Muerto al mundo más viviendo para ti, esconderme quiero yo detrás de ti. Aunque sufra cruel dolor, me prometas tu valor, y hallaré por ti mi vida, solo en ti. Muerto al mundo más viviendo para ti, esconderme quiero yo.